Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, buenas noches. 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 Sí. ¿Qué te gusta hacer en comuna? ¿Cuándo vienes a visitar? ¿Cuándo vienes a ver amigos? Comer, parchar, ir a los miradores, ver los bailarines, ver las pinturas. Está muy bien. ¿En Medellín qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer en la noche, en el tiempo libre? Ir a los miradores. También Medellín tiene un zoológico, tiene un acuario muy grande también. Excelente. ¿Usted qué opina sobre las personas extranjeras? ¿Qué opina sobre las personas que han visitado a Medellín? Es una parte buena, con el tema del comercio, pero el turismo también trae muchas cosas malas como la prostitución y la drogadicción. Pero de resto, bienvenidos. Bienvenidos a Medellín. Lista mujer, respíjate con un beso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué lugares recomiendas para fiesta? ¿Puedes ir de fiesta? ¡Fideliz! ¿Qué te gusta de ti? Provencia Obrero como te gustan las fiestas? como eres en una fiesta? alegre, 100% alegre vean, excelente! que tipo de personas eres en una fiesta? como? que tipo de personas? que sean alegres, espontaneas, extravertidas mujer, te gusta el baile? me encanta! sabes bailar reggaeton? vean, tienes un pase de reggaeton? es facilito? no! se quiere ver el agua que pertenece la La rompa, porque eso es lo que queremos Que los frontailers la rompan Entonces, vos, suéltame un rojo y caja para ir calentando Una manito arriba de parte de todo el público Una manito arriba, una manito arriba por allá Una manito arriba y con el video empezamos Mano, 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 mano arriba Mano, 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 mano arriba Ustedes dicen ho, hit, ho, hit Un aplauso para ustedes mismo, público Estamos calentando ahora, ¿cómo ves? Como el público Y cuando yo diga hip, ustedes dicen ho, hit, ho, hit Y cuando yo diga hip, ustedes dicen ho, hit, ho, hit Un aplauso para ustedes mismo, público Estamos listos ¡Vamos a darle la entrada! ¡Vamos a darle la entrada! ¡Manito arriba! ¡Manito arriba a todos! Ok, más premios. Se sumaron más premios. Unas gorras también para los premios. Un aplauso para los que nos están viendo y se suman para ver si el PRI le hacen las batallas. Y este es la zona. ¡Un aplauso para CAI! Vamos a darle la entrada a CAI. Vamos a darle la entrada a mi hermano. ¡Hay moral o no hay moral! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!